¡Suscríbete al canal! 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 A mi, jamás interesó No pasaba el fin ¿Y me para que me multiste? Seguramente mal te pagaron Y por eso tú Vuelves a mi lado Que no soy segunda opción de nadie Puedes irte ahora mismo Seguramente mal te pagaron Y por eso tú vuelves a mi lado Que no soy segunda opción de nadie Puedes irte ahora mismo Y es que le ché Arriba el túnel Muchas gracias por acompañarnos esta noche ¡Eso es un besito! Luisito, bandero, filancito, bruchapi Luisito, bailo, guay, chazo Con Santi, bailando el rico, saciado, perrito, gala Y tú de ti que decide su camino Pretendiste ir antes de quedarte Ahora tienes que asustarlo Pensaba que no te rechazaría Y que volvería otra vez ¿Cómo dice? Ahora sí Y por eso tú te decide su camino Pretendiste ir antes de quedarte Ahora tienes que asustarlo Pensaba que no te rechazaría Y que volvería otra vez contigo Que salió mal la jugada Se cansaron ¡Sí, sí, sí! ¡Más con vos! ¡Sí, sí, sí! ¡Más con vos! Juntas, mi mamá y nos despedimos Con esta canción nos vamos Desde que tú llegaste a mi vida Para mí todo cambió Porque tú eres el único amor Porque tanto yo, mi amor Desde que nos conocieron Desde que nos conocieron Solo yo, mi amor Que tú llegaste a mi vida Para mí todo cambió Porque tú eres el único amor Desde que tanto yo, mi amor Desde que nos conocieron Solo yo, mi amor Desde que no podés con 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 mi amor Siempre en nuestro corazón Una muertecita más por favor Igual manera Yo quiero mejor Que levanten los bracitos, carmecita Arriba, arriba Arriba los brazos Mi Fernando Reyes y Lésita Val Bailamos y gozamos Tú ya estás que me quita Para ti todo cambió Porque tú eres el único amor De quien canto yo, mi amor Desde que nos conoce Tú ya estás que me quita Para ti todo cambió Porque tú eres el único amor De quien canto yo, mi amor Desde que nos conoce Soy lo único de ti Que yo te he hecho mi amor Porque mi corazón Ahora que al malo la muerte Soy lo único de ti Que no, porque esto de amor Porque mi corazón Ahora se ha malo conmigo Gracias por lo que me ha dado Y por siempre está con nosotros Desde el cuarto de diciembre Estaremos de inicio a fin Estaremos de inicio a fin Y por siempre está conmigo Y por siempre está conmigo Y por siempre está conmigo Ahora sí vamos a invitar a todos los padrinos Para la ceremonia general, por favor Todos los padrinos Desde Luxe Studios Hacen parte del escenario Vamos a invitar a los padrinos Que suban al escenario Adelante los padrinos Adelante los padrinos Adelante los padrinos ¡A la única y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!